Ah, y estamos hablando porque es un tema que está muy de moda, que a muchos les pasa, que no hacen el testamento, ya lo habíamos hablado, y entonces hay muchos pleitos entre las familias. Está Roberto Flores con nosotros, bienvenido, buenos días. Buenos días, carito, ¿cómo estás? Pues aquí echando el chal, ¿verdad? Bien padre. Como siempre, qué gusto estar contigo. Oye, amigo, tantos pleitos que hay, pero hay muchas soluciones para cuando a lo mejor estás intestado, que esto es lo que vamos a hablar hoy, muere algún familiar todo intestado, hay una propiedad ahí que está en disputa, hay muchas opciones, una de ellas es que cedan todos los hijos al papá o a la mamá en este caso, no sé, y se repartan ahí de los bienes o que el señor reparta su parte, o sea, hay muchas opciones. Principalmente lo que hay que hacer es hacer un testamento que hoy en día son muy baratos y están al alcance de todos los municipios de los estados, los han implementado como una situación cotidiana en la cual todo mundo debemos de hacer nuestro testamento, debemos de acudir a hacer nuestro testamento y planear exactamente qué es lo que vamos a decidir que se haga con nuestros bienes cuando ya no estemos en este plano terrenal. La verdad, las cosas, es muy sencillo, simple y sencillamente vas, solicitas y vas a, ellos tienen ahí los testigos, tienen a todo, tienen todo el aparato implementado, puedes ir tú solo realmente y vas a decidir qué es lo que tienes que hacer. Estos tipos de testamentos que son los públicos abiertos, son los testamentos más sencillos, lo único que te piden es que lleves tu identificación, tu acta de nacimiento, el CURP y con eso vas a poder tú presentar un testamento y vas a poder decir realmente qué es lo que puedes hacer. Es que le está sonando el teléfono, luego no se encuentra, aparte de quién. Oye Roberto, ¿es lo mismo esos testamentos que es el universal? Si tú tienes una pluma, si tú tienes un llavero, lo que sea que esté demostrado que es tuyo, eso es lo que vas a ver. Es que se engloba, se engloba al decir dejo todos mis bienes. Cuando tienes una persona sumamente importante y tienes muchísimos bienes. Saludo para la diva. Tienes muchísimos bienes, entonces tú puedes hacer una repartición. La casa de la del Valle se la dejo a la Morocha, la casa de Cumbres también. Si es tu papá sí, pero si no es tu papá te deja un legado, ok, y entonces te elega a ti tal bien. Y son cosas que se pueden poner, para que me entiendas, desde un inmueble hasta cualquier tipo de objeto. Sí, es cierto. El reloj fabuloso del tatarabuelo de oro ferrocarrilero se lo dejo a fulano con la leontina. Con la leontina, ¿verdad? Entonces ese tipo de cosas se pueden establecer. En los testamentos de los municipios no te permiten eso, porque esos nada más son testamentos universales, en los cuales tú heredas todos los bienes hacia una persona. Ok. Ok, porque son muy baratos, creo que cuestan 100 pesos o 200 pesos. Cuando tú quieres hacer algo mucho más específico vas con un notario. Y también no crees que son tan caros, realmente ese es un punto sumamente importante. Y además a lo largo sale mucho más barato estar preparado y tener una planeación. En lugar de dejar tantos problemas, dejas un poquito de menos problemas. Esa es la verdad. No quiere decir que porque dejas un testamento no vaya a haber problemas. No falta el hijo. Pero dejas un poquito el hijo desobediente. Sí, el hijo desobediente que dice, no, porque yo lo cuide hasta el final de sus días y a mí me corresponde. O que no le vaya a pasar, señora. Como aquella tía de una amiga que yo tengo. Como me estaban diciendo ahorita. Me llevaron a votar, fíjate. Me llevaron a votar. Y bien padre, los sobrinos. Ya está loquita mi tía. Se me hace que está loca porque no hay bocas de votación. Nada, cuando se leyó el testamento que ya se había muerto la tía. No la llevaron a votar. Con eso había firmado el testamento y había dejado como heredero al que había cuidado. Ahorita me decían aquí en el pasillo que es que mi tía se robó las escrituras y las puso su nombre. Pues eso no puede ser. O sea, uno agarra las escrituras, tú vas al registro público y ahí sacas una copia porque son públicas. Claro. O sea, cualquiera puede ir a sacar una copia de unas escrituras. Y no te las puedes robar e ir con un notario. ¿Por qué? Porque los notarios piden una serie de identificaciones que en un momento dado puede haber suplantaciones. He visto casos de suplantaciones de personas y he visto escrituras falsas. Sí lo he visto, pero no es la mayoría de los casos. Lo que es muy importante para los casos que mueren, que tienen un familiar y que una propiedad está intestada y todo, es que se pongan de acuerdo. Y si no tienen la capacidad de convivir entre los hermanos o los primos o lo que haya sido, pues busquen la ayuda de un profesional. Siempre es importante ponerse de acuerdo. Tú le vas a sentir así. ¡Feliz! ... ...